Lectura al acta correspondiente a esta sesión ordinaria, correspondiente al acta 12-2016, que literalmente dice de la siguiente manera, acta número 12-2016. Novena sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango. En el municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango, a los 28 días del mes de octubre del año 2016, siendo las 9 horas con 30 minutos constituidos en el gimnasio municipal, ubicado en la tercera calle 5-24 de la zona 1 del municipio de Patsún del departamento de Chimaltenango, el señor alcalde municipal Reyes Patal Yos, en su calidad de coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo, y el señor Marvin Osvaldo Zipac Yaki, en su calidad de secretario técnico del Consejo Municipal de Desarrollo, con el objeto de celebrar la novena sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo del año 2016, que en lo sucesivo se abreviará COMUDE. Por lo tanto, proceden de la manera siguiente. Primero, verificación del quórum. A efecto de establecer la legalidad de la sesión, se fundamenta en el artículo 27 del reglamento de la ley de Consejo de Desarrollo, procediendo a verificar el quórum requerido para la celebración de la sesión ordinaria del COMUDE, con la comparecencia de las siguientes personas, miembros ejecutivos, organismos públicos, sociedad civil, sectores, uno, dos y centro. Punto segundo, lectura de agenda. El señor alcalde municipal da lectura a la agenda para la octava sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, la que contiene los siguientes puntos. Uno, palabra de bienvenida a cargo del señor Carlos Ircitan, concejal uno municipal. Oración a cargo del señor Cleto Juan Barán Raquel, concejal cuarto municipal. Verificación del quórum a cargo del secretario del Consejo Municipal de Desarrollo. Lectura de aprobación de la agenda de trabajo por el coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. Informe del tercer trimestre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, a cargo del coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. Informe de las comisiones de medio ambiente a cargo del señor José Efraín Cucú Requec, concejal quinto municipal. Siete, lectura del acta a cargo del secretario del Consejo Municipal de Desarrollo. Octavo, palabra de agradecimiento a cargo del señor Francisco Javier Siqueján y Xen, síndico segundo municipal. Noveno, lectura de actas a cargo del coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo. Tercer punto, palabras de bienvenida. El señor Carlos Ircitan, concejal uno municipal, da la más cordial bienvenida a todos los miembros de la asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo e insta que se realice el trabajo en fundamento de derecho y que para que sea fructífero a beneficio de nuestro municipio de Pazú. Cuarto, oración. El señor Cleto Juan Barán Raquel, concejal cuarto municipal, invita a todos los miembros de la asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo para dirigirnos al ser supremo e iniciar de manera fiable la novena sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo. Quinto, previo a la ejecución de la agenda, el señor Mariano Shinico, representante del Centro Comunal de Pazú, manifiesta que se tome en consideración para que se proporcione un pequeño reconocimiento simbólico a cada uno de los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo. Asimismo, que se les dé un pequeño almuerzo a todos los asistentes. El señor alcalde municipal manifiesta que en el pasado se han tenido algunas prácticas de cómo se ha hecho el trabajo, pero hace recordar a los presentes que al inicio de esta administración municipal el estado financiero no era estable. Por la misma razón no era posible colaborarles, pero está en la mejor disposición para evaluar lo planteado, pero en la refacción y el almuerzo a partir del día de hoy se les estará proporcionando. Sexto, informe del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016. El señor alcalde municipal manifiesta que para el cumplimiento de los requerimientos legales administrativos se procede a presentar el informe del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2016, correspondiente del 1 de julio al 30 de septiembre del corriente año. Procedo, procede a poner a la vista el monto del ingreso municipal. Asimismo, se enlistan los proyectos trabajados por esta administración municipal. Área red vial, clasificado por número, nombres de proyectos, fondos y el costo de los proyectos. Número 1. Mejoramiento de calle Comunidad de Chuchuca Alto, segunda fase, Patsún Chimaltenango, con un monto de 280 mil 912 quetzales con 75 centavos, con fondo de codede. Mejoramiento calle Comunidad de Panimaquín, Chimaltenango, fondo codede, un monto de 275 mil 958 quetzales con 30 centavos. Mejoramiento calle Comunidad de Las Camelias, segunda fase, Patsún Chimaltenango, fondo de codede, con un monto de 358 mil 92.60. Mejoramiento calle Comunidad de Chajolón, Patsún Chimaltenango, fondo codede, con un monto de 204 mil 942. Mejoramiento calle Principal, fase 2, Comunidad de Las Mercedes, Patsún Chimaltenango, fondo de codede, con un monto de 275 mil 946 quetzales. Mejoramiento calle Aldea Chuiquel, Patsún Chimaltenango, fondo codede, con un monto de 299 mil 846.90 quetzales. Mejoramiento calle Cacerío Xatzán Alto, Patsún Chimaltenango, fondo de codede, con un monto de 275 mil 946 quetzales exactos. Mejoramiento calle Cacerío del Llano, Patsún Chimaltenango, fondo de codede, con un monto de 200 mil 797 quetzales con 3 centavos. Mejoramiento calle en la Comunidad Cojobal, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal, con un monto de 88 mil 666.10 quetzales. Mejoramiento calle Casco Urbano, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal, con un monto de 32 mil 282.80 quetzales. Reparación de la Tercera Calle Oriente Final, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal, con un monto de 7 mil quetzales. Dotación de 3 camionadas de material de balastro para mejoramiento de camino Chihuaccha, Patsún Chimaltenango, fondo municipal, con un monto de 2 mil 850 quetzales exactos. Dotación de material balastro para mejoramiento de camino rural en el Cacerío Los Encuentritos, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal, y un monto de 7 mil 600 quetzales exactos. Dotación de 2 camionadas de material balastro para mejoramiento de camino Tercera Calle, Cantón Oriente, fondo municipal, con un monto de 1 mil 900 quetzales exactos. Dotación de una camionada de material de balastro para mejoramiento de camino Cacerío del Llano, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal, y un monto de 950 mil quetzales exactos. Reparación de tramo carretera de Patsún a Patsicía, con fondo municipal 4 mil 400 quetzales exactos. Mejoramiento calle segunda fase Los Incales, Casco Urbano, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal, y un monto de 673 mil 500 quetzales exactos. Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de calle Aldea Chipiacul, del municipio de Patsún, departamento de Chimaltenango, con fondo municipal, y un monto de 149 mil 527 quetzales exactos. Mejoramiento calle Cacerío, Pachut, Patsún Chimaltenango, con fondo de Codede, con un monto de 260 mil quetzales exactos. Mejoramiento de calle Comunidad Chuchucá, bajo Patsún Chimaltenango, con fondo municipal, un monto de 61 mil 78.10 quetzales. Mejoramiento calle Comunidad Sheatzán, Alto Patsún Chimaltenango, fondo municipal, con un monto de 90 mil quetzales exactos. Área de educación Mejoramiento escuela primaria Comunidad Sheatzán, bajo Patsún Chimaltenango, con fondo de Codede, y un monto de 286 mil 338.06 centavos. En quetzales Mejoramiento escuela primaria Comunidad de San José Sheatzán, Patsún Chimaltenango, con fondo de Codede, con un monto de 305 mil 999 quetzales con 95 centavos. En quetzales Mejoramiento instituto básico Comunidad Cojobal, Patsún Chimaltenango, con fondo de Codede, con un monto de 324 mil quetzales exactos. Mejoramiento escuela primaria Construcción Muro de Contención, Colonia Noruega, área urbana del municipio de Patsún, del departamento de Chimaltenango, con fondo municipal, y con un monto de 198 mil 760 quetzales exactos. Mejoramiento cancha polideportiva Techado Comunidad Chichoy, bajo Patsún Chimaltenango, con fondos de Codede, y fondos municipales, con un monto de 408 mil 934.70 quetzales. Dotación de materiales y mano de obra para fundición de base y colocación de piso cerámico en la Escuela Felipe López R. Casco Urbano, Patsún Chimaltenango, con fondos municipales y un monto de 9 mil 362 quetzales exactos. Dotación de mano de obra para construcción de aulas para Instituto Básico Pachimulín, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal y un monto de 187 mil 500 quetzales exactos. Área de desarrollo urbano y rural. Mejoramiento cancha polideportiva Circulación de Cancha Colonia Cráqueroy, municipio de Patsún, departamento de Chimaltenango, fondo municipal y un monto de 57 mil 582 quetzales exactos. Mejoramiento cancha polideportiva Chichoy Alto, Patsún Chimaltenango, con fondo de Codede, un monto de 204 mil 913.50. Mejoramiento salón comunidad Popabaj, Patsún Chimaltenango, con fondos de Codede y fondos municipales, con un monto de 377 mil 947 quetzales exactos. Construcción muro de contención, comunidad de Pachimulín, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal y un monto de 173 mil 35 quetzales exactos. Servicios públicos, agua, drenaje, otros. Dotación de materiales de construcción para mejoramiento de agua potable del cacerío Mocolichot Alto, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal y un monto de 3 mil 400 quetzales exactos. Instalación de nueva tubería de agua potable, cuarta calle, entre sexta avenida y séptima avenida, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal y un monto de 2 mil 67 quetzales exactos. Cambio de bomba de agua potable, en nacimiento de Xeoj, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal y un monto de 32 mil 100 quetzales exactos. Limpieza de planta de tratamiento ubicado en el vivero municipal Patsún Chimaltenango, con fondo municipal, con un monto de 9 mil 644 quetzales exactos. Limpieza de área de basurero, Chimartín Quiex, Cantón Norte, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal y un monto de 3 mil 300 quetzales exactos. Limpieza de fosa séptica, Cantón Oriente, del municipio de Patsún, departamento de Chimaltenango, con fondo municipal, un monto de 7 mil 335.90 quetzales. Limpieza de fosa séptica, entre primera avenida, zona 6, camino a Chiquer, Patsún Chimaltenango, con fondo municipal, con un monto de 9 mil 438 quetzales exactos. De la misma manera, procede a presentar los proyectos de arrastre CODE de año 2014, que tenía una deuda de 693 mil quetzales exactos y se ha logrado pagar el monto de 693 mil quetzales exactos. Por tanto, actualmente, esta municipalidad está solvente con deuda del año 2014. En cuanto a los 19 proyectos de arrastre del año 2015, se tiene un avance físico ejecutado de un 80.13 por ciento y un avance físico financiero ejecutado con un porcentaje de 94 por ciento. La deuda de arrastre del año 2015 es de 5 millones 700 mil 127.20 quetzales y hasta la fecha se ha logrado pagar el monto de 4 millones 567 mil 301.92 quetzales, quedando un monto de deuda de 1 millón 132 mil 825.28 quetzales. Para finalizar con el informe, presenta un video de la formación que se ha estado dando a cada elemento de la policía municipal y los futuros policías municipal de tránsito. Toma la palabra el señor Mariano Chinico, manifestando que el contrato de la concesión de los sanitarios en las instalaciones municipales son lesivos, por lo que solicita que se retomen las instalaciones por parte del consejo municipal. El señor alcalde municipal informa que tiene toda la razón, pero la concesión de los servicios sanitarios vence en el mes de diciembre del corriente año, por tanto se espera recuperar las instalaciones próximamente. El señor Doroteo Zincal manifiesta que se debe mejorar la presentación del informe que rinde esta municipalidad. Toma la palabra el señor Joel Shikai, representante de la comunidad de Zaquía, manifestando que en cuanto a la formación de los elementos de la PMT debe incluir la señalización de tránsito. El señor alcalde municipal manifiesta que existe una serie de procedimientos legales que se deben realizar y para ello se tiene contemplado la implementación de la señalización dentro de nuestro municipio. Toma la palabra el señor Rosendo Zay, manifestando que en cuanto a los cambios que se implementan dentro del municipio en tema de PMT, se debe informar a todas las áreas de este municipio para que se tengan conocimiento y evitar de esta manera cometer infracciones contra las señalizaciones de tránsito. El señor alcalde municipal y coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo manifiesta que está habiendo para la contratación de una persona profesional para ocupar el espacio del juez de asuntos municipales. Los señores Rosendo Zay, Joel Zay y Miguel Cap solicitan que se inicie a activar las diferentes comisiones del Consejo Municipal de Desarrollo para mejorar los servicios dentro del municipio. Séptimo, informe de la Comisión de Medio Ambiente. El señor Alejandro Teleguario, concejal tercero municipal, hace uso de la palabra manifestando ante la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo que como Comisión de Medio Ambiente se ha hecho varios operativos para conservar el medio natural de este municipio. Informa que se tuvo una reunión el día 19 de octubre del corriente año con el acompañamiento de la licenciada Rosa Elena, representante de INAV, elementos de la PNC, cocodes y alcaldes auxiliares, donde hablaron respecto del convenio celebrado entre el INAV y la municipalidad. Asimismo, se establecen los siguientes puntos. Inciso A, que para solicitar permiso de tala de árboles se requiere fotocopia de DPI y la copia de la escritura del bien inmueble para verificar si la tala solicitada se llevará a cabo en su propiedad. B, en el mencionado convenio también establece que el técnico forestal debe inspeccionar si en realidad se tala la cantidad de árboles solicitado para que no sea más la cantidad, lo que podría ser talada. C, cada persona puede talar 15 tareas de leña para su consumo para cada año. D, si un aguacatal o durazno se ha talado, no necesita de permiso. E, todos los depósitos del municipio deben ser inscritos en el INAV para que tengan legalidad de su negocio y en el momento de su inscripción, INAV extiende una constancia con un costo de 15 quetzales y una vigencia de tres años. F, por cada árbol talado se deben sembrar 10 árboles más. Agradece especialmente a la Policía Nacional Civil por el apoyo que ha brindado a esta municipalidad, ya que gracias a dicho apoyo se ha logrado obtener resultados positivos en cuanto a la protección y mejoramiento del medio ambiente, en especial del astillero municipal. El señor Carlos Kapp sugiere que se extienda una copia con los requisitos mencionados a cada miembro del Comude para informar a los vecinos. El señor Rosendo Tsai manifiesta que se debe informar más a los vecinos, ya que personas de otros municipios entran en nuestro municipio a talar inmoderadamente los árboles. Sugiere que para que los vecinos de las áreas rurales puedan tener mayor información deben contar con una constancia de dicho requisito. El señor concejal tercero municipal manifiesta que se han hecho los mayores esfuerzos para el control de las talas inmoderadas y agradece la sugerencia del señor Rosendo Tsai. Un elemento de la PNC toma la palabra manifestando su satisfacción por el apoyo que ha dado la municipalidad en cuanto al tema de la protección de los bosques de este municipio. El señor Doroteo Zincal manifiesta que como miembro de COCODE han hecho sus mejores esfuerzos para la protección del astillero municipal, pero no han sido suficientes por lo que sugiere al consejo municipal que los guardabosques también protejan el astillero en horas de la noche, porque las personas que instalan de manera ilegal los árboles entran en el astillero en altas horas de la noche. La señora Florida Maitzol, representante de mujeres, propone que se ha creado una política pública municipal que ayude a reeducar a cada vecino patsunero para no gastar en gran cantidad de la leña. El señor Miguel Cap manifiesta que en cuanto a los expuestos se tenga abastecido el vivero municipal con los suficientes pilones de árboles. No ven, no habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha, a tres horas después de su inicio, sellamos y firmamos los que en ella intervenimos, damos fe. Este es el acto.